Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Les doy las gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Amigos, hoy les traigo una receta muy sabrosa. Van a hacer unas tostadas de camarón con pulpo. Ojalá les guste y lo preparen para hoy en esta ocasión que tenemos el Día del Papá. Y se la preparen y los consientan a los reyes de su hogar. Quédense conmigo en este video y te voy a decir cómo lo preparamos. Y como dice el video, ¡comenzamos! Los ingredientes van a ser chicos, va a ser bien fácil esta receta. Verán que la van a hacer así en 10 minutos. Van a ser medio kilo de pulpo, medio kilo de camarón de pacotilla. Y ya lo tengo yo previamente ya lavado y desinfectado. Y de verdura vamos a ocupar jitomate, cebolla y limoncitos. Antes de picar yo el jitomate y la cebolla, lo que voy a hacer primero es exprimirle los limones y condimentar lo que es, es el camarón y el pulpo. Le vamos a echar salsa bruja. Así como lo ven chicas. Esta salsa es muy rica porque trae chile, trae romero, trae de ese tipo de cebolla, ajo. Tiene muy buenos condimentos. No puede faltar este salsa Maggi. Si se alcanza a ver. Y vamos a exprimirle nuestros limones. Chicas, esta es una receta muy rápida y de que quedas bien con tu esposo, quedas bien. Bien, anímate a hacerlo por el día del papá. Y sorpréndelo con estas tostadas que realmente le van a gustar. Son muy fáciles. Y cuéntenme qué van a hacer ustedes el día del papá. Se van a ir a comer o le van a preparar algo rico en su casa. Por ejemplo, pues muchos todavía estamos en cuarentena, en pandemia. Y pues todavía, este, pues estamos todavía restringidos. Pero en algunos otros lados, pues ya ya tienen la libertad de salir. Así chicas, ya que tengamos bien, bien exprimiditos nuestros limones. ¿Verdad? Sí. Le vamos a condimentar con sal. Sal y pimienta al gusto, chicas. Así se va a quedar. Y por último, le vamos a vaciar la cápsula. Bueno, así lo vamos a dejar marena. Mientras nosotros, este, empezamos a cortar nuestro jitomate y nuestra cebolla. ¡Gracias! 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 Pues así ya terminamos de picar todos nuestros vegetales, chicas. No les quise agregar otro vegetal adicional porque quiero que predominen más los camarones y el pulpo. Y entonces, ahorita les vamos a menear para que si compone todos los sabores y si le hace falta sal o pimiento o un extra de cápsula, pues se lo agreguemos, chicas. Miren, ahí sí me hace falta y veo que ya con esto va quedando perfecto. Bueno, pues listo, chicas. Y ahora lo que queda es emplatar nuestras tostadas. Vamos a prepararlas y ver qué tal nos quedaron. ¡Gracias! 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 Pues así es como ya me quedaron nuestras tostadas de camarón con pulpo. Voy a poner a probar y vamos a ver qué tal quedaron, chicas. ¡Mmm! Quedan muy, muy buenas. Yo creo que me tardé máximo 10 minutos en hacer estas tostadas. Puedes animar a nacerlas. Es una comida muy fácil de hacer y muy rica. Bueno, mis chicos, espero que les haya gustado mi receta. Y yo me despido por este video. Les mando muchos besitos y nos vemos para el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!